El palomo rojo El palomo rojo Los palomos rojos están así Y aquí tenemos otro El Nasa tiene otro otro hilero ahí y ahí está el alquilanco y el palomo viejo ¿Qué vas a soltar ahí Chino? Un empedrado Un empedrado Está pintado también con los colores de guerra ¿Ese es jacomino? Mitad Mitad jacomino Entonces la madre de jacomino y el padre de... Un pollo Un pollo Un pollo de aquí Venía con la tabaca el viejo ahí y en lo que subía el techo ahí se desapareció la paloma ¿no? Cayó en el techo la paloma ahí Cayó en el techo ahí la paloma ¿no? Viro para allá Le fue a las dos palomitas ahí A la pareja esa Es rico ¿eh? ¿Y cómo está eso? Duro ¿Sí? 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 ¿Eh? Está lejos Está lejos caballero Está lejos caballero Este sí va a visitar al micha para allá La 19 a la 4 Sí El problema es que está muy lejos para la cámara Míralo ahora Apareció por aquí atrás Ahora sí cogeó por allá Más para atrás todavía Ahí enganchó con dos ¿eh? No lo he pegado con dos palomas ahí abajo Míralo ahí Levantó, levantó Otra más, tres, tres Hay cuatro Entre él y tres más Entre él y tres palomas ¿No lo ve pillón? Sí, 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 lo estoy viendo Ahí está, mira Voy a ir por ahí Ahí Mira Cuatro palomas ahí Lo que están demasiado lejos A ver si arriba es propagable Demasiado Demasiado Yo no sé cómo se arregla Pero... De mitad de fran, señores El fran deja comer Para las personas que dicen dónde están los fran Mira, aquí hay uno, mira Bien puesto y haciéndolo muy bien Aquí todos Aquí todo el mundo son mitad aquí en Casa Chino Las madres, las madres son la resulta Ya viene para acá, viene Esta es la monsita de Chino ahí, ¿no? De... De paloma Mira el paloma abajo, miren La monsita de Papo, miren Y Papo se la deja sola un rato, ¿no? Y Papo se la deja sola un rato, ¿no? Se va a lejos, se va a lejos, pa' la cuatro, pa' allá a topar No hay agua ahí, le tiró Esa es la monsita de Papo No hay ni su tiro ahí Ese anda buscando la tabaca también ¿Sí? Ese estaba buscando la tabaca también por la mañana O ese es del bicho Esa es la tabaca de... Mira, mira, este es prendido atrás, mira ¿Cómo va aquí? Sí, viene por ahí Míralo aquí, mira Ahora tiene que alcalde el despedirado Ahora tengo que tranco, nada, yo lo tranco rápido Y la silencia, mira que ahí viene jalándose Es este por la mañana ¿Ah? ¿Y ese sur de qué? Por ahí abajo, pero jala duro Jala duro para allá, ¿eh? ¿Y este aquí atrás, el Tristein? Sí Este es el Tristein aquí, mira, caballero, el Tristein, señores Están topando con la mazuna de papo Aquí no se ha tocado, no se ha soltado la tabaca todavía Porque el chino tenía suerte un empedrado Lo va a trancar ahora para soltarle la paloma al Tristein Esa es la tabaca de... Mira, 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 este está es prendido atrás, míralo ahí, mira ¿Cómo va aquí? Sí, viene morado ahí Míralo aquí, mira Ahora tiene que alcalde el despedirado Ahora tengo que tranco, nada, yo lo tranco rápido Y la suerte, mira, que viene jalándose, ¿eh? Sí, es este por la mañana ¿Y ese sur de qué? Por ahí abajo, pero jala duro Jala duro para allá, ¿eh? ¿Y este aquí atrás, el Tristein? Sí Este es el Tristein aquí, mira, caballero El Tristein, señores Están topando con la mazuna de papo No, aquí no se ha tocado, no se ha soltado la tabaca todavía Porque el Chino tenía suerte un empedrado Lo va a trancar ahora para soltarle la paloma al Tristein Dime, dime Estoy pa, 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 pa comer Pa, 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 pa comer, pa, pa comer, pa comer pa comer un montón Jajaja Parece un chino Me parece un chino Parece un chamaco, verdad que sí Esta es la pichona que me dio Chino Esa pichona ¿Tú vas a llevar esa mierda a la competencia? No, no, te estoy diciendo, no es para él, eso es para ti, eso es para ti, no es para él, para él no es, es para ti. Esa es la de aquí, ¿no? La tabaca. No veo el paloma, serio. Pero yo veo ahí ahora, ahora estábamos. Oh, sí, sí, sí. Ese es el Tristán. Sí, sí, ese es el Tristán. Pero ¿de quién es el paloma? De Michel, de Micha. ¿Qué es Micha? De Miguelito, que cría con Micha. ¿De qué? ¿Cómo se llama Micha? Sí. Micha. ¿El blanquito? Micha es el de Marianado, el que sacó el secuestrador. Ah, ah, ah. El fornido, las palomas esas. Ah, 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 el dulceo. El dulceo, ajá. Y la palomita está para allá con el palomo, ¿no? No, esa es la del piejo. Esa es la del piejo, hay otra aquí. No, 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 si está tirada allí, mejor cógela y ponla a cría. Ahí dice, el pecho está solo. El pecho está solo. Ah, eso está esa paloma, pillándolo, el chino. No sepa que el agucho, ahí, loco. Sí, creo que viene aquí, viene aquí con... Ah, no, estos palomos no son de aquí. Sí, ese mismo es. Dale, dale, te voy a tirar que estoy firmando aquí. Dale. ¿Ese es el palomo abajo ahí, no? Sí, ese que está abajo. Tristán, señores. Ahí está la paloma aquí otra vez. El palomo le ha metido un par de jalones para allá. Y se han desaparecido para la área del Tristán ahí por unos minutos, pero... Al rato siempre regresa la paloma. Y asumimos que puede estar tirándose allá la paloma. Ya se ve la paloma, ya se ve. ¿Viene con el palomo, no? Sí, están para allá. Ya se ven. Estaba tirada la paloma ahí en casa de Miguelito. Y ahora viene con dos palomos ahí. Es uno en máquina, un empedrado, creo que es en máquina, porque sabe. Yo no lo hace en máquina. Sí, ese es en máquina. Un empedrado en máquina, ya, ya. Están aquí, están aquí. El Tristán y el empedrado en máquina y la tabaca del chino. Está en el speaker ahí, oíste. Ya, ya, ya. Dale, te voy a... Está picoteando. Está picoteando. Dale, te voy a dejar para grabar esto. Están picoteando y todo. Los jóvenes, el empedrado y el tuyo ahí. Dale. Mira, vino la paloma con los dos palomos, mira. Está metido todo el mundo aquí ya. Está metido todo el mundo aquí. Está metido todo el mundo aquí. El chino soltó el gavino ahí, que no la maoncita solta, soltó el palomito gavino ahí para poner a picar los palomos, pero los palomos no están aquí. Y el viejo si sabe, mira están con la maona del viejo, de papo, perdón. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! Están medio, medio, medio extrañitos los palomos. Si papo suelta pico ahí, menos mal que papo no suelta pico. Mira, ahí saltó el chino en negro. Creo que trancó ya la paloma. Están topando con la, con la paloma de papo, es la que están topando ahora. Ven este extraño aquí porque hace el chino ahí, pero ya el chino trancó la tabaca allá, saltó un palomo negro. Mira, ven, tiene todos los palomos ahí, papo, ahí ven. ¡Que aguante! ¡Que aguante aquí, tiene que ser fuerte! Sí, que aguante aquí, tiene que ser fuerte, papo. Papo ya le soltó el cenizo a la paloma, ven. ¡Esa es la que sí es dura de papo! Están topando duro con la, con la maona de papo. Este es negro de aquí, ¿no? Sí, soltó un palomo macho. Están, está topando ahora con la tabaca de, de, de papo. Es de un mecha ahí. Ah, mira, Tristán está aquí, miren. Pero con la paloma de papo. Pero él por fuera, ven. No le está llegando mucho. ¿Tú has visto que la paloma está cerrada? Sí, la paloma de papo, la paloma de papo está cerrada, ¿eh? ¿Se pega el paloma de papo? Dale, dale. O sea, la paloma de papo que está sola ahora. El palomo de juanqui ahí arriba, el de chino que dice. Y el palomo de Tristán que está por allá también. Mira, mira, soltaron los bandos. Mira, este bando, este bando no es de chinos, señores. Esto es atrás de la casa, atrás de la casa de chinos. Mira, soltaron el bando ahí ahí. Esto es aclarando, tú sabes, las situaciones aquí. El azul que se mete para acá es Tristán. Verdad que se está metiendo para acá. Este de aquí de chino. Jalando la palomita de papo. Pero se quedó arriba. Ahora, estas palomas no son de chino. Son de atrás, de la casa al lado. Esto es aquí el vecino al lado, que tiene las palomitas. Esa ahí, ¿ves? Estas no son las palomas, es chino. Mira, las estoy firmando. El palomar está pegado al... Ah, el de chino. El gavino sí, sí, el gavino sí lo soltó con la paloma. Espérate, espérate, espérate. Déjame llamarte para allá. Espérate, espérate, espérate. Déjame llamarte para allá, que estoy metido aquí con Juanqui en el pato. Miren para acá las palomas del vecino, señores. Que las suelten bandos, ¿verdad? Y miren el palomo de aquí, miren. Están pegaditos ahí, separados por un techo ahí. Mira como brincan para este techo, miren. Las palomas aquí del vecino, miren, brincan para este techo también. Este está más pegado al techo aquí de esta casa, miren. Miren, viene con la palomita ahí de papo. El palomo. Mira, la liblanco el chino. Mira, la liblanco el chino suelto ahora ahí. Señores, llegó el peregrino aquí. Si es el peregrino, usted falla poco aquí, se ha matado muchas palomas. La gente le tiene pánico al halcón este. Porque este coge palomas. Mira, para acá, para acá, para acá. Ahí, 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 ahí. Ahí está ahí. Sí, ahí está ahí. Por favor, sí, tío. Por favor, sí, tío. Por favor, sí, tío. Arre, qué sabe hacer eso. No suelto ahora. ¿No puedo hacerlo? Ahora voy a cagar para fundir, además que he echado un conmigo a dos para ir. Los blancos y los huevos, esos grandes. Si. ¿Cuál es?